Hola Paula, ¿cómo estás? Feliz de los cuatro, Tiro. Feliz de los cuatro, mirá. ¿Cómo andamos? Hola Rubén. ¿Cómo estamos? Mirá, ¿quién me apareció? Tanto tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, señor? Muy bien, muy bien. Fiscal Campagnoli. Hace mucho que no hablamos. Sí, bastante, la verdad. ¿Está bien? Un par de años, ¿no? Un par de años. Pero bueno, los mismos temas de siempre. Al parecer... No cambió mucho. Siguen persiguiendo jueces, fiscales, consejos de la magistratura. Los embates contra la justicia siempre. Claro, claro. ¿Y cómo ves esto, José María? Yo creo que al kirchnerismo siempre le empezó a preocupar la justicia desde que empezaron las investigaciones del año 2012. Claro. Que terminaron con la condena a Feliz a Michelli, las condenas por la tragedia de Once, la condena a Boudou por Chicone, bueno, y tantas otras, ¿no? A partir de ahí vieron que esto hay que disciplinar a los jueces y a los fiscales de alguna manera. A vos te volvieron locos. La verdad que a mí me dieron bastante, ¿no? Me bajaron el sueldo, me suspendieron, estuve ocho meses fuera de mi cargo, intervinieron mi fiscalía, a todos mis colaboradores, a los más estrechos, cuando ya estaba caído el juicio político, aprovecharon y los disemilaron por distintos lugares. A muchos los agolparon en una especie de sótano con tensiones muy lejos de su actividad. O sea, realmente una venganza, un intento de disciplinar a los fiscales y a mi equipo de colaboradores. A ver, la gente lo recuerda. Vos investigaste la ruta del dinero acá. La ruta, claro. La famosa ruta de Nazarobal. Claro, empezó ahí. Nosotros empezamos a investigar cómo había llegado la plata de Suiza-Rosario, toda una investigación bastante compleja. ¿Te acordás? Sí, el vétic, la rosadita, todo. Después esa causa es que lograron, de alguna manera, pisarla un poco. Cuando aparece el video de la rosadita, cobra nuevamente fuerza. Claro. Y bueno, ahora ya está condenado. Pero el otro, Paula Campañol, es que están haciendo lo mismo que le hacían con él hace 10 años. Pero en el Consejo. Igual. Pero con el Consejo. No, ahora van a ampliar la Corte. Sí, está bien. No sé si viste, la última es ampliar la Corte Suprema. Bueno, son de Manuel. Son de Manuel. Ahora, la realidad es que los dos tercios para nombrar a los jueces de la Corte Suprema no los tienen. No está, no tiene los votos. ¿Y para qué hacen esto? Porque quiere redoblar, porque quiere mostrar que ella tiene el poder y porque todavía hay muchos que dicen que es una genia total, una maquiavénica, una estratega. Y lo cierto es que no le sale una. Porque haberlo puesto a Boudou, haberlo puesto a Alberto Fernández. A Ní, igual. A Ní. Pero básicamente, ella eligió a Alberto Fernández de presidente. Sí, pero no se hace cargo. La jugada no le salió bien. Y a los argentinos nos jorobó bastante. Lo del Consejo, más allá de que ganaron un lugar, ¿vos creés que es más que nada una estrategia para blindarse de los problemas judiciales? ¿Es ella mostrando el poder y yo hago lo que quiero? ¿Y si quiero rompo un bloque y lanzo unidad ciudadana? No, lo que hizo es una jugada típica para tratar de quedarse con un lugar y si le sale, termina teniendo tres de cuatro. Es la acumulación del poder. Pero lo cierto es que el Consejo no va a poder ella lograr una mayoría para sancionar ni para designar. O sea, que lo que está haciendo es un acto de resistencia, pero no de poder. Porque el poder sería que ella tuviera los votos necesarios para cumplir con su objetivo. Nombrar a los que quiere nombrar y sancionar a los que quiere sancionar. Lo que está haciendo ahora es tratar de resistir el avance que viene y que es inevitable. Que es que el poder de ella se está escurriendo de una manera muy acelerada. Igual no debe temer ir presa porque tiene fueros y ya va a tener más de 70 con lo cual le harían domiciliaria. Pero me imagino que debe temer ser condenada. No sé, supongo. ¿Vos que investigaste la ruta del dinero? Sí, yo creo que coincido contigo que es muy difícil que vaya presa porque la gente siempre pregunta ¿va a ir presa? ¿Va a ir presa? Yo creo que no porque con lo que tardan las condenas en quedar firme en caso de que sea condenada va a pasar los 70 años y posiblemente en caso de ser condenada pueda ser beneficiada por la prisión domiciliaria. Pero sí puede ser condenada. Pero sí puede ser condenada y creo que eso es una mácula que queda y que más allá de que digan lo que digan que me va a juzgar la historia o que ya me absolvió es una condena y creo que eso es lo que la incomoda y bueno y así desde el principio del gobierno de Alberto Fernández empezaron con los embates a la justicia primero cambiando la ley de jubilaciones de los jueces que logró que muchos jueces se fuesen a la casa para tratar de poner a los propios la comisión Beraldi porque pasaron muchas cosas que nos olvidamos la reforma de la justicia la reforma de la justicia con nombrando a cientos de jueces por todo el país todas cosas que como dice Paula intentaron y no salieron lo de la corte para vos más allá de que lo quieren hacer a las trompadas digamos de las patadas ¿tiene algún sentido ampliar los miembros de la corte? para mí no tiene ningún sentido para mí es peor cuanto más miembros más se demoran las cosas más allá de la plata y que se explica todo para ellos sí tiene sentido cuanto más miembros más militantes pueden ponerla lo que pasa es que lamentablemente la justicia en la cabeza de algunos políticos son figuritas de cambio los jueces entonces ellos ¿qué quieren? tener la posibilidad no solo porque ellos deciden qué juez va a nombrar porque la mayoría de los jueces que hay hoy fueron nombrados por el kirchnerismo la gran mayoría lo que pasa es que ellos pretenden que los jueces sean adictos sean jueces militantes y bueno no lo logran algunos sí en algunos casos tal vez que sí pero hay otros que son jueces de carrera y que normalmente hacen lo que tienen que hacer pero parece que esa fórmula de división de poderes al cristianismo no le gusta ellos lo han dicho públicamente todos los servides todo juez Bava Bava es el que procesó a Macri pero hace 15 años que tenemos desde la ley del 2006 al presente la ley del consejo de la magistratura fíjense que que ha pasado la ley quiso votar ella digo por si no claro tal cual ¿qué pasó? ¿qué pasó con Ollarvide? yo Ollarvide lo denuncié por enriquecimiento ilícito en el año 2016 antes también estuvo toda la fe de Espartacus y que se yo donde yo investigué ese caso pero ¿qué pasó con Ollarvide? nada se jubiló se fue y bueno ahora tristemente falleció pero si no hay condena uno tiende a pensar que nunca pasa nada ¿y por qué? porque el espíritu del consejo de la magistratura es justamente que sea lo más despolitizado posible así lo prevé la constitución prevé una cuestión equiparada hoy recordaba que nosotros en el año 2004 cuando yo estuve en el gobierno de Néstor Kirchner yo fui subsecretario de seguridad con el doctor Belis de ministro con el doctor Cuantín de secretario de seguridad y el doctor Rodríguez Varela actual camarista hoy hicimos un proyecto de seguridad integral que tenía un montón de aristas un montón que es muy interesante ese proyecto que el propio presidente Néstor Kirchner en el salón blanco lo promulgó entre todas las medidas había una medida que tenía que ver con el consejo de la magistratura y Néstor Kirchner estuvo de acuerdo y lanzó el proyecto que tenía que ver justamente con despolitizarlo lo más posible que eran los senadores por ejemplo se suprimía la representación de los senadores porque si son los senadores los que dan el acuerdo a los jueces ¿por qué tienen que estar en el consejo? no debería haber políticos en el consejo magistral el representante del poder ejecutivo también se los desaparecía porque si el presidente es el que decide quién va a ser juez el presidente le dije vos vas a ser juez lo manda al consejo los senadores darán el acuerdo bueno el consejo debería estar pero lo que quiero decir es que el espíritu del consejo de la magistratura nunca fue respetado realmente ah totalmente nunca fue preguntá vos antes o le he cambiado de tema no no le iba a preguntar cuando se da este quiebre de volver para atrás digo si Néstor Kirchner quiso hacer esto justamente de empezar a despolitizar bueno años después hicieron la reforma estas partes estos artículos que nosotros habíamos propuesto lo suprimieron y salió la reforma del 2006 le pregunto a los dos ¿qué tiene que pasar en la justicia argentina para que no se repita la imagen que vimos hoy de un tipo con antecedentes penales que no esté cuerdo digamos que salía del borda el que le rompió la cabeza a la mujer yo creo que tiene que funcionar las instituciones por ejemplo esto creo que es un caso no sé si los casos que tuvo este hombre pasaron por la justicia nacional o si todos son de la justicia de la ciudad que hay robo a mano armada como escuché debería haber intervenido en la ciudad desde mi punto de vista nosotros como fiscalía en nuestro distrito perdón el dato nueve veces detenido en dos años es una locura es una locura bueno respondiendo la pregunta lo que tienen que hacer es funcionar las instituciones un juez que deja en libertad a una persona peligrosa porque esta claramente es una persona peligrosa sin embargo por lo menos nueve veces fue liberada ese juez que lo liberó ¿tiene alguna consecuencia? ya te respondo no la tiene debería tener un juez como los fiscales no rendimos cuentas deberíamos rendir cuentas es como un virus que está apareciendo en toda la justicia a mí me preocupa a mí me preocupa nosotros como decía desde nuestra oficina somos muy rigurosos y siempre tratamos de apelar estas decisiones que a mi humilde opinión muchas veces se dan con demasiada liviandad porque uno puede estar loco y por lo tanto no comprender la criminalidad del acto que comete o no poder dirigir sus acciones pero yo he visto en muchos casos que personas que cuando los detienen le mienten el nombre a la policía entonces como son locos loco no sos porque si no o salen corriendo o se esconden quiere decir que conocen la criminalidad lo que están haciendo acá me dicen que estaba declarado inimputable por la justicia porteña que dispuso su intervención en el hospital Borda pero tampoco estaba en el Borda y en el Borda tampoco es un lugar cerrado el Borda es un lugar que entran y salen lo que pasa que antiguamente en el Borda se queda solo si se quiere quedar si se quiere quedar la criminalidad de la ley de salud mental eso es lo que hay que decir es muy difícil que una persona que comete muchos hechos no los médicos forenses o los jueces entiendan que sigue siendo peligroso porque la gente los jueces muchas veces piensan no es peligroso para sí ni para tercero pensando en la violencia pero no piensan en peligroso de volver a cometer los actos robos lo que sean que por ahí no tienen que ver con una cuestión de violencia muchas veces tienen que ver con una cuestión de manoseos o de cuestiones que cuando uno analiza el momento de la detención se da cuenta que esa persona por lo menos en el momento de la detención era suficientemente capaz para huir para mentir el nombre y un médico legista dijo que estaba en sus cabales te quiero hacer la última voz Paula viste que Alberto va por la reelección bueno por al menos él no me pongas la cara no hay que dar por perdido 2023 un carajo lo tiene que decir pobre ah ok no lo ves con chance no sé con posibilidades yo creo que la tiene difícil pero hay gente que cree en los milagros yo también creo en los milagros lo que pasa es que creo en la justicia de Dios ahí tiene un problema a ver si él dice que no quiere ir a la reelección lo poco que hoy sostiene ya no lo sostiene más entonces me parece que lo que dice es lógico con su manera de decir tan desapegada ahora es un presidente que concretamente no da ninguna señal de nada de conexión de empatía con el sufrimiento del pueblo porque hoy mostraban un número para ser pobre tenés que tener 90 mil 90 mil eso subió 7% no lo escuché nunca eso es que tenés que ganar 90 lucas por familia familia tipo para no ser pobre para no ser pobre el mínimo ahora ponele un departamento dos ambientes de mataderos 45 mil pesos no lo incluye no prácticamente nada 15% el presidente no habla concretamente ni de inflación ni de pobreza ni de la inseguridad no habla del futuro no habla de educación el presidente es un relatador de una situación como si fuera un maestro de ceremonia todo el gobierno relata lo que pasa claro no se hacen cargo de nada comentaristas y esto que está haciendo Cristina tiene muchas consecuencias porque también tienen consecuencias económicas veo que muchos dicen que las cuestiones institucionales no son importantes que lo importante es enfocarnos en la economía es importante ahora que país crece si las instituciones están rotas que va a venir a invertir si las instituciones están rotas que pasó lo saben bien ustedes que son economistas desde que se armó la crisis del consejo de la magistratura el dólar blue subió todos los dólares subieron la gente está más temerosa o sea tiene consecuencias lo que está haciendo entonces lo que está haciendo Cristina con la ley esta que mandó del blanqueo la ley la ley blanqueo la ley muñón con la renta como es la renta inesperada y si quiere mandarla en la corte es generar más crisis más incertidumbre y mover mucho más el escenario político y alejar toda posibilidad de diálogo institucional con la oposición y yo te quiero decir algo pero hay que también valorar a la oposición que en las bancas hemos frenado entre otras cosas la reforma judicial porque si ellos no avanzaron más es porque estuvimos nosotros querés cerrar porque te escuché que decías como que tal cual parecería que lo único que le importa al gobierno son estos temas judiciales y a la gente a Cristina a Cristina a Cristina a la gente aparte temas judiciales que no tienen que ver con la seguridad que eso sí preocupa a la gente los temas de las causas federales de corrupción nada más que eso parecería que es lo único que hay en la agenda política del gobierno y la verdad que es muy triste y es muy triste para mí este manotazo de ahogado como si fuese un manotazo de ahogado y que echan mano a algo que parece para algunos una picardía para mí una trampa y vamos construyendo una sociedad donde si empezamos a aceptar las trampas como modo de vida tenemos un futuro bastante siniestro me parece les cuento lo que me dicen por acá pasados no repasados así que me están retando gracias gracias por invitarme me gusta que hayas vuelto vení más seguido cuando quieras por favor Paula siempre ¿qué le está chomeando? no le estoy mostrando cosas a la diputada ¿qué le chomea? cosas entreprendiste a la diputada ¿qué le chomea? gracias Paula un lujo